Bienvenidos a nuestro canal. Hoy realizaremos un análisis sobre la serie Turca Aile. La emocionante serie turca que ha capturado la atención de audiencias en todo el mundo. ¿Serie Turca Aile, vale la pena ver la serie? En el bullicioso escenario de la vida nocturna de la ciudad. La figura imponente de Aslan emerge como el jefe indiscutible de la familia Soykanlar. Su legado se afianza en el club nocturno que ha heredado. Un bastión que ha sido testigo de las alegrías y las penas de generaciones de la familia. Sin embargo, detrás de su fachada de éxito y prosperidad, se esconde un hombre atormentado por las complejidades de su propia familia. La serie Turca Aile no sumerge en el mundo tumultuoso de los Soykanlar, donde el brillo de la riqueza se ve empañado por las luchas internas y las tensiones familiares. Aslan, interpretado magistralmente, es un hombre que ha alcanzado la cima del éxito en el ámbito profesional, pero cuya vida personal es un torbellino de desafíos y desavenencias. Su decisión de buscar la ayuda de un psicólogo En la figura de Devin, marca el inicio de un viaje de autodescubrimiento y sanación. Devin, la psicóloga asignada a Aslan, también carga con el peso de su propia historia familiar complicada. A medida que ambos se sumergen en las profundidades de sus respectivos pasados y presentes, se encuentran compartiendo sus vulnerabilidades, sus miedos y sus aspiraciones más profundas. Juntos, buscan encontrar la curación y la redención. En un mundo donde el amor y el odio se entrelazan en un complejo tejido de relaciones familiares. Si quieres ver el final explicado de forma escrita, lo puedes ver en el sitio web Series y Novelas. El link se encuentra en la descripción del video. Aquí encontrarás datos importantes, información, finales explicados y mucho más. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides de suscribirte y activar las notificaciones para los próximos videos.